La técnica que vamos a practicar está diseñada para entrenar nuestra conciencia a descubrir esa capacidad que tiene de generar en nuestro cuerpo estados de bienestar y de tranquilidad siempre que lo desee o que lo necesite con el ejercicio de la concentración queremos que nuestra conciencia comprenda esta habilidad que tiene de generar a través de la concentración estados de bienestar corporal en cualquier momento que lo desee o que lo necesite podemos empezar llevando toda nuestra atención a nuestra respiración y vamos a intentar que cada inhalación y cada exhalación sea más tranquila más profunda que la anterior y vamos entrenando vamos reforzando esta conciencia de esta capacidad que tenemos de dejar pasar cualquier preocupación cualquier molestia trayendo toda nuestra atención a nuestra respiración a nuestra respiración y con los ojos cerrados con el cuerpo flojo y con nuestra respiración libre y tranquila tomamos conciencia de los músculos de nuestra cara y de nuestra cabeza relajándose relajamos la frente párpados, mejillas y los labios y tomamos conciencia de nuestro cuello y de nuestra nuca sin tensiones con cada respiración aflojamos un poco más los músculos de la nuca sensación de tranquilidad y tomamos conciencia de la forma de nuestros hombros nuestros brazos antebrazos y las manos relajándose cada vez que respiramos vamos notando una agradable sensación de bienestar que se instala en todo nuestro cuerpo aflojamos el tórax aflojamos la espalda y tomamos conciencia de la forma de nuestra zona abdominal y lumbar sin tensiones tomamos conciencia de nuestra respiración suave y tranquila a nivel abdominal al inspirar al inspirar el aire hay una agradable dilatación de nuestro abdomen y al expulsar el aire el abdomen vuelve a su posición inicial y cada vez que respiramos sensación de tranquilidad aflojamos un poco más la cara la nuca el cuello los hombros los brazos y tomamos conciencia de nuestro bajo vientre glúteos muslos pantorrillas y los pies relajándose con cada respiración suave sensación de relax y percibimos de forma agradable la presencia de todo nuestro cuerpo relajándose y para activar la presencia de todo nuestro cuerpo inspiramos profundamente el aire retenemos y hacemos una tensión agradable de todo nuestro cuerpo hasta el límite cómodo muy bien expulsión relax agradable presencia todo nuestro cuerpo en la postura vamos a hacer este ejercicio dos veces más para ello inspiramos profundamente el aire retenemos tensión agradable de todo nuestro cuerpo hasta el límite cómodo muy bien expulsión relax agradable toma de conciencia de todo nuestro cuerpo en la postura y una última vez inspiramos profundamente el aire lo retenemos y hacemos una tensión agradable de todos los músculos del cuerpo hasta el límite cómodo muy bien expulsión expulsión relax agradable sensación agradable toma de conciencia de todo nuestro cuerpo en la postura pies bien plantados en el suelo manos sobre los muslos espalda recta conciencia conciencia de la forma conciencia de nuestro cuerpo en la postura y ahora con el ejercicio de la exhalación profunda vamos a aprovechar para liberar las tensiones acumuladas en todo nuestro cuerpo empezando por nuestra cara y nuestra cabeza con cada exhalación profunda liberamos las tensiones acumuladas en nuestra cara y en nuestra cabeza con cada profunda exhalación agradable liberación de tensiones acumuladas en nuestro cuello en nuestra nuca con cada exhalación liberamos las tensiones acumuladas en los hombros brazos antebrazos y las manos con cada profunda exhalación liberamos liberamos las tensiones acumuladas en el pecho tórax y en nuestra espalda con cada exhalación profunda liberamos las tensiones en nuestro abdomen en la zona lumbar es como si nuestras tensiones acumuladas fuesen evaporándose y con la exhalación vamos liberando las tensiones acumuladas en el bajo vientre piernas muslos pantorrillas y los pies y en todo nuestro cuerpo con cada exhalación profunda agradable liberación de tensiones acumuladas en todo nuestro cuerpo sensación de relax y con el ejercicio de la inhalación vamos a aprovechar para reforzar la vitalidad y la energía en todo nuestro cuerpo con cada profunda inhalación sentimiento de vitalidad y energía en todo nuestro cuerpo en todos nuestros músculos con cada inhalación y con esta agradable percepción vamos ahora a entrar en el ejercicio de generación profunda de estados deseados a nivel de nuestro cuerpo para ello vamos ahora a recordar un momento de nuestra vida en el que hemos percibido una sensación de adormecimiento en alguna parte de nuestro cuerpo recordamos esta sensación de adormecimiento que hemos vivido en alguna parte de nuestro cuerpo y una vez que recordamos esta situación vamos a revivirla focalizamos toda nuestra atención en esta parte de nuestro cuerpo y cada vez que inspiramos el aire suavemente dejamos que este sentimiento de adormecimiento se reviva de nuevo en nosotros en esta parte de nuestro cuerpo y al inspirar el aire dejamos que este sentimiento de adormecimiento se reviva en esta parte de nuestro cuerpo agradable presencia de este sentimiento de adormecimiento y para reforzar aún más este sentimiento podemos tocar esta parte de nuestro cuerpo y cada vez que la vamos tocando es como si este sentimiento de adormecimiento se reviviese aún más al tocar esta parte sensación de adormecimiento en esta parte de nuestro cuerpo mientras la tocamos y con esta agradable presencia de esta sensación de adormecimiento vamos ahora a sustituir esta sensación en esta parte de nuestro cuerpo y la vamos a trasladar a otra parte de nuestro cuerpo la vamos a trasladar hacia nuestra mano derecha y al inspirar el aire adormecimiento sensación de adormecimiento en nuestra mano derecha y vamos percibiendo esta sensación en nuestra mano derecha y para fijar más esta sensación podemos tocarla con nuestra mano izquierda y en la medida que la vamos tocando sentimos como se incrementa esta sensación de adormecimiento en nuestra mano derecha agradable sensación en toda nuestra mano derecha agradable toma de conciencia de esta sensación que podemos generar en nosotros mismos adormecimiento en toda nuestra mano derecha agradable toma de conciencia y vamos a dejar que esta sensación de adormecimiento siga acompañándonos unos minutos aún después de terminar la práctica y con esta agradable percepción relax relajación podemos apoyar la espalda en el respaldar de la silla para unos momentos de integración de esta vivencia en nosotros mismos agradable sensación de paz de equilibrio y de profundo bienestar al saber cómo nosotros podemos generar en nosotros mismos esta sensación de adormecimiento y cada vez que inspiramos el aire dejamos que este sentimiento de paz de equilibrio y de profundo bienestar siga acompañándonos durante el resto del día y con esta agradable percepción vamos ahora a prepararnos para terminar la sesión antes activaremos tres cualidades positivas de nuestra personalidad la seguridad en nosotros mismos la armonía de nuestro cuerpo de nuestra mente y la ilusión ilusión por nuestra vida llena de sentido terminamos respirando profundamente varias veces haciendo algunos movimientos con los dedos de los pies con los dedos de las manos con los músculos de la cara y estirándonos libremente primero con suavidad luego con un poco más de intensidad otorgamos el tiempo que sea necesario para una completa recuperación final y ahora cuando queramos ya podemos abrir los ojos 1 2 2 Gracias por ver el video.